Soy parte del sudor Arde el calor, desquicio su humor Tengo la sensación que explote el mundo Mi mente se hundió Probablemente estás buscando esa canción Seguramente estás cantándola Ayer me hablaron bien Quiero saber si eso es verdad Voy a seguir así Buscándote siempre y sin reclamar Probablemente estás buscando esa canción Seguramente estás cantándola Ando buscando un día más largo Ando buscando ganarle a los miedos Soy parte del sudor Arde el calor, desquicio su humor Tengo la sensación que explote el mundo Mi mente se hundió Probablemente estás buscando esa canción Seguramente estás cantándola Ayer me hablaron bien Quiero saber si eso es verdad Voy a seguir así Buscándote siempre y sin reclamar Probablemente estás buscando esa canción Seguramente estás cantándola Ando buscando un día más largo Ando buscando ganarle a los miedos Chau, buscándote siempre y sin reclamar Marino Chau, chau, chau Vamos a trabajar Música Ando buscando un día más largo Ando buscando ganarle a los miedos Ando buscando que la lluvia moque Ando buscando contar el misterio Música 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 Música